Bienvenidos a este pequeño tutorial donde les mostraré una introducción breve acerca de la terminal de GNU Linux para que podamos saber manejarla y utilizarla en cualquier momento y en cualquier situación que tengamos. En este caso vamos a ver que la terminal tiene varios nombres, se maneja como Shell, o como consola, o como terminal, o como línea de comandos. Nos sirve principalmente para hacer uso de algunos comandos principales como información del sistema, copiar archivos, crear carpetas o directorios, mover archivos a otro lugar, editar archivos, crear archivos, borrar archivos, infinidad de cosas que podemos hacer con la consola de GNU Linux. Pues bien, aquí les voy a mostrar, por ejemplo, para entrar a esa consola o terminal, vamos a ver que podemos ir aquí al menú de Genome, bueno, los que tengan Genome, como yo en este caso yo utilizo Debian 6, tengo Genome instalado como escritorio por defecto, aquí puedo entrar al menú de Genome, en aplicaciones, en accesorios y en terminal. Se va a abrir esta terminal en la cual yo puedo escribir mis comandos para hacer uso de ellos y realizar operaciones que yo quiera realizar a través de ella. Otra forma de hacer aparecer la consola es presionando la combinación de teclas Alt F2 y nos va a aparecer esta ventanita de ejecutar aplicación en la cual podemos escribir Genome, guión medio, Ter, y si queremos la podemos acabar de completar, pero aquí ya me la está completando y le puedo dar ejecutar, pero para que vean este ejemplo la voy a terminar, es Genome Terminal y ejecutar y me aparece la misma terminal o consola. Aquí hay otra manera de ver la consola, sin embargo es fuera del sistema operativo, ahorita no lo voy a hacer, pero lo pueden intentar con toda seguridad presionando la combinación de teclas Alt, Control Alt más F2 y se va a salir del sistema gráfico totalmente. Lo que vamos a ver es una pantalla negra con letras en la cual nos va a pedir al final el nombre del usuario con el que queremos acceder. Introducimos y nos va a pedir la contraseña. Al pedir la contraseña nos va a aparecer un prompt, esto se llama prompt, un prompt parecido a este. Aquí también les voy a decir que este prompt del sistema es el que nos va a indicar qué estamos haciendo y qué comandos podemos meter, qué usuario y qué computador estamos utilizando. Aquí en GNU Linux tenemos estas opciones. En el prompt nos va a mostrar esto que les acabo de subrayar, que es el usuario, el mío es caja negra, seguido del símbolo de arroba, aquí no se ve muy bien, pero esta es la arroba, y seguida del nombre del equipo de computo o de la computadora. Aquí este nos va a servir mucho para identificarnos, tanto como usuario como en equipos, ya que en equipos podemos utilizar la consola de manera remota a través de otra consola. Más adelante les mostraré cómo hacerlo, pero que quede bien claro cómo podemos o para qué funciones las podemos más utilizar. Aquí también seguida de dos puntos, el símbolo de, o una tilde como la ñ, y el símbolo de pesos o de moneda. Y aquí el prompt que nos va a estar esperando para escribir nuestro comando. Aquí yo les voy a ir enseñando algunos comandos principales para poder utilizar la terminal de Genome o consola. En KDE, igual al presionar al F2, pueden escribir console y se abre una consola parecida a esta. Aquí no me la va a mostrar porque yo no estoy usando KDE. En otros escritorios como LXDE también aparece una aplicación para ejecutar aplicación. O en su propio menú aparece la terminal o consola. Me parece ser que en algunas distribuciones de GeneoLinux cambia su nombre. Por ejemplo, en una se llama XTER. Aquí se los voy a escribir para que se vea más grande. Se llama XTER, así. O también se llama de esta manera, como yo lo tengo aquí, terminal de root o terminal de root. Es con permisos de superusuario, pero hay que tenerla instalada desde antes. Y pues bien, hasta aquí voy a dejar esta pequeña introducción, ya que les voy a mostrar algunos comandos principales que podemos usar. para nuestra terminal y ver qué aplicaciones o qué opciones podemos ver con ellas. Nos vemos el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!